Muy buenas tardes a todas y todos. Comienzo rebosada de emociones, conmovida, entusiasmada, agradecida y desafiada de ser parte del órgano más democrático y diverso que hemos tenido en la historia de nuestro país. Durante mi carrera y trayectoria profesional me he enfocado en la promoción de la igualdad de género y la defensa de los derechos de personas que históricamente se han visto vulneradas. Me refiero particularmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas de la diversidad de sexo genéricas. En este trabajo he sido testigo de cómo las leyes, las políticas públicas y la actual constitución han impedido el goce efectivo de sus derechos. Me he sentido frustrada y desanimada y es precisamente todo esto lo que hoy me tiene acá. La esperanza que esta nueva constitución trae para la vida de millones de personas, donde la ley no sea un impedimento para el desarrollo de sus proyectos de vida, sino por el contrario, encauce la correcta garantía de sus derechos. Desde que nos instalamos he sido enfática que debemos humanizar nuestra convención. Es importante mostrar con nombres y emociones lo que una nueva constitución significará para la vida de tantas personas. Y pienso primero en Rosana y María Inés, ambas madres de Maximiliano, a quienes él las reconoce como lo que son, pero para el Estado de Chile siguen siendo una familia de segunda categoría. Una de tantas familias donde niños, niñas y adolescentes son discriminados arbitrariamente, única y exclusivamente por la orientación sexual de sus madres o padres. Una nueva constitución trae la esperanza de que por fin se reconozca constitucionalmente el concepto de familia, que debe entenderse en un sentido amplio, reconociendo que todas las familias, en sus distintas composiciones y formas, deben ser resguardadas, protegidas y fortalecidas. Luego, recuerdo a Andrea que vive en Penco, quien durante años cuidó a su mamá con Alzheimer. Realidad que la llevó a dejar su trabajo remunerado y dedicarse exclusivamente a una labor que tiene rostro de mujer. Porque más del 97% de las personas que ejercemos el cuidado no remunerado en nuestro país somos nosotras las mujeres. Y una nueva constitución entonces le trae esperanza a Andrea, donde podamos reconocer constitucionalmente el valor social y la relevancia pública del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, indicando expresamente que es deber del Estado asegurar que responsabilidades de cuidado sean compartidas. Quiero hablar también de Estrella, a quien defendí hace años en tribunales, víctima de violencia de género, violencia que lamentablemente se ha institucionalizado y naturalizado en nuestro país. Es por Estrella, y tantas más, que la Constitución debe ser escrita con perspectiva de género, consagrando una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Se nos debe reconocer el derecho a tener una vida libre de violencia, igualdad salarial y derechos sexuales y reproductivos para que la maternidad siempre sea deseada. Avanzar hacia una democracia paritaria que asegure la participación y representación política de nosotras las mujeres, porque volvemos a repetirlo una y mil veces, nunca más sin nosotras. Y todos estos cambios no deben ser solo desde Santiago de forma concentrada. Nuestra nueva Constitución deberá garantizar una descentralización efectiva, reconociendo la rica diversidad de nuestros territorios y promoviendo su autonomía, equidad y solidaridad interregional. Para humanizar esta convención es importante también hablar desde lo personal. Soy mujer, esposa y madre de una intrépida e inteligente niña de siete años, Ronit, y un dulce de remoto de tres años, Alan. Ambos absorben todas mis energías y a la vez me las renuevan con pureza cada día. En este rol, y mucho más allá del mismo, es devastador saber que el Estado no ha actuado como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que les ha fallado de un modo incomprensible. Una nueva Constitución trae esperanza también para la niñez, donde debemos avanzar en reconocer a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, plasmando expresamente su interés superior, además de asegurar su derecho a participación y el derecho a ser oídas y oídos. Esta Constitución debe garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes además serán los que desarrollarán toda su vida bajo este nuevo texto constitucional. Finalmente, quiero cerrar estas palabras haciendo un llamado a quienes integramos esta convención. La única forma de materializar estas esperanzas es dialogando con respeto, poniendo siempre, pero siempre el interés general por sobre el particular. Este es el único camino para lograr los cambios que Chile exige. Muchas gracias.